Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 31 de Julio He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En el Antiguo Testamento, en la historia de Jacob y su escalera, Jacob fue convertido y recibió el poder del Espíritu de Dios. Jacob era un retorcido, un pecador que escapaba de su hermano gemelo Esaú, al que había engañado para quedarse con la primogenitura. Jacob dejó verse va y fue hacia Haram. Llegó a un lugar y allí pasó la noche porque ya se había puesto el sol. Tomó unas piedras, las dispuso para usarlas como almohada y se durmió. Mientras dormía, vio una escalera que subía desde la tierra, y Dios estaba arriba, y los ángeles subían y bajaban por la escalera. Dios y Jacob se encontraron y éste creyó en su Dios. ¡Qué maravillosa experiencia! Al despertar, tenía un nuevo entendimiento de su relación con Dios. Su testimonio fue, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No lo sabía cuando se durmió esa noche, pero al despertar por la mañana, sabía que la presencia de Dios estaba con él. Había estado allí todo el tiempo, pero por primera vez en su vida, Jacob experimentaba la presencia manifiesta de Dios, y eso cambió el resto de su existencia. Subimos a la escalera de Jacob. Subimos la escalera de Jacob. Subimos la escalera de Jacob. Soldados de la cruz. Canción espiritual. Oremos. Oh Dios, así como Jacob descubrió tu presencia en la antigüedad, también yo quiero descubrirla. Quiero reconocer que estás conmigo, y que tu presencia es el consuelo de mi alma. Es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.